Shush 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 Nagasaki, Hiroshima, Jerusalem Jerusalem, Berlin, Jerusalem Waterloo, Pristina, San Peter, Berlin Berlin Todos llegan a su fin Shush 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 Y el Papa Noel, y el Papa Noel Y el Papa Noel, y el Papa Noel Y el Papa Noel, y el Papa Noel Y el Papa Noel, y el Papa Margaret Thatcher, Poe Bells William Clinton, Pinochet, Videla, Jorge Bush Su cuarto, Mobutu, Stalin Stalin, Stalin Todo llega a su fin Shush 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 Y el Papa Noel, y el Papa Noel Y el Papa Noel, y el Papa Noel Tres, cuatro, un, dos Una bomba Un revolver Un cuchillo Un cuchillo Un puñal Un espada Un gas Una cárcel Un poder Una bandera Un submarino Un general Un almacén Un alambre Un fanatismo Una pared Una tele Un tanque Una coca Un salado Un chupetín Chupetín Todo llega a su fin Y el Papa Noel Y el Papá Noel, y el Papá Noel Y el Papá Noel